¿Qué es el precio de los alimentos? Desde hace más de 10 años, desde que nosotros nacimos, el precio de los alimentos sube de forma continua y cada vez más rápida. A largo plazo, el cambio climático puede afectar a la manera en la que los humanos se alimentan con los animales y las plantas. Afecta a la agricultura porque, por ejemplo, se necesita más agua cada vez para hacer cultivos más grandes para alimentar a toda la población. Por ello, os pido que os concienciéis de lo importante que es y de los efectos que está generando, incluyendo el argumento de nuestra crisis. El cambio climático afecta el precio de los alimentos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado nuestro aportes. Como un visual, en esta reunión de datos, podrías mirar un poco más a la cámara, que está arriba de la pantalla. Así es como hacemos el contacto visual online, ¿no? Pues sí, en vez de estar así, estar así, mirando hacia frente, hacia arriba. Y sin moverse mucho, ¿eh? Sí. Venga, ¿qué más? Pienso que las palabras eran un poco más de otro nivel, o sea, de un nivel más avanzado en lenguaje. Un léxico más avanzado, ¿no? Sí, pero la información era muy buena. Sinceramente, la que puso era muy buena. Muchas gracias. 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 Gracias.